¡Sí! Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El cacán y el amor rastimos Están tan solitos desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar Por noventa se fue manchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufra el mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y es lo más seguro compa Puro Rebe Revaloroso compa Treinta cartas ya van que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te caos Tengo una preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufra el mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Al palenque rondaba la muerte Mientras los gallos se degollaban Los galleros apostaban fuerte Y la muerte su plan estudiaba No venían por el rojo ni el verde Sino por alguien más que pesaba Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espinosa salía Alguien le toqueaba la muerte Por la espalda le llegó ese día Y murió sin poder defenderse No era fácil llegarle de frente Ya las pruebas se las había dado Era gallo de varios palenques Y al pelín no estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Si era cien por ciento michoacano No se sabe por qué lo mataron Se sospecha que fue por envidia Porque Chuy Espinosa era grande De repente se fue para arriba Y pues ya no podían con el hombre Por eso le quitaron la vida Son pasión en la vida los gallos Y también las hermosas mujeres Y se digan los carros del año El dinero le daba placeres Cada rato jalaba la red Pero siempre cumplía sus deberes Adiós junto a Jesús Espinosa Tus amigos nunca te olvidaron California, Calisco y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Michoacán se le cocinan a parte Un saludo de tus siete gallos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!